Música Dos actividades para conmemorar el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura este viernes 24 de junio. Un coloquio que se realizará a las 10 de la mañana en el Auditorio Alejandro Pónticas del edificio del MOP, ubicado en Croacia número 722 bajo el título Museo y Sitio, preservando la memoria. La jornada concluirá con una instalación numínica en la Casa de los Derechos Humanos. Esta propuesta artística se efectuará a las 19.30 horas en Avenida Colón número 636 de Punta Arenas. Ambas actividades son de acceso abierto a la comunidad. Cambio climático, reciclaje y energías renovables son las temáticas de los trabajos audiovisuales que pueden postular a la quinta edición del Festival Internacional de Cine de la Antártica sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad FICAMS. El certamen, que se llevará a cabo entre el 22 al 26 de noviembre próximo en Punta Arenas, convoca a realizadores nacionales y extranjeros a presentar sus producciones. El proceso de recepción se extenderá hasta el 31 de agosto. Detalles y requisitos en la página web FICAMS.cl Vota y decide el premio a la popularidad en el XXIII Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, Sueños Migrantes. Emite tu opinión en el Facebook Festival Estudiantil en la Patagonia. Este certamen, que reúne interpretaciones de música tradicional chilena y latinoamericana, cumplirá sus jornadas de cierre los días 22, 23 y 24 de junio en el gimnasio de la Escuela Portugal de nuestra ciudad. No faltes. Veinte años después, el dúo Lluvia Ásia recordará la presentación de su primer disco, Simulación. Héctor Aguilar y Rafael Chauquelab interpretarán, como aquel 17 de junio de 1996, en el desaparecido pub Barbados, en Punta Arenas, los temas de su placa debut, cuya edición incluyó 100 cassettes. Esta presentación se llevará a cabo el sábado 18 de junio a las 20 horas, en el Espacio Cultural La Idea, ubicado en Mexicana 252 en Punta Arenas. La entrada liberada. Se encuentra abierta al público la cuarta versión de Expoarte, Magallanes Ilustrado. Esta propuesta incluye las exposiciones Mi Familia Manson de Tite Calvo y Absurdo, como piensan los chilenos de Caro Celis. Expoarte es un proyecto que cuenta con el apoyo de Fondar Regional y el área de diseño y comunicación de Inacap Punta Arenas. Estas exposiciones están abiertas hasta el 24 de junio, a partir de las 10.30 de la mañana, en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Ocho óleos en gran formato componen la muestra Eterno Retorno del artista visual magallánica Daniela Kovacic. Las creaciones, a juicio de la autora, reflejan a los habitantes de la zona austral. Estas obras plasmadas sobre tela son resultado de poco más de tres meses de trabajo. Esta exposición está abierta hasta el 29 de junio en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. ¿Te gustaría vivir una experiencia artística en la región diferente a la que vives? ¿Eres parte de una agrupación cultural comunitaria y quieres desarrollar un proyecto participativo? Atrévite y postula las convocatorias impulsadas por el programa Red Cultura del Consejo de la Cultura y las Artes. Revisa bases e informaciones en redcultura.cl Paisaje de Magallanes y Antártica chilena en abstracto. Tejidos en telar con lana de oveja, se denomina la exposición de Oliva Soto Mansilla. La muestra reúne piezas que retratan el paisaje, colores y tonalidades del territorio magallánico. Esta exposición está abierta hasta el 30 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada.